Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, novela de Rosmarie Tapia. Próxima estación de la travesía literaria. Descubre el poder de la prevención y la transformación en un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying de Rosmarie Tapia. Una autora querida por el público juvenil, aclamada como la más leída de las escritoras panameñas contemporáneas. En un mundo donde el acoso y el bullying perviven, esta obra emerge como un faro de esperanza y acción. Desde tiempos inmemorables, el acoso ha sido un flagelo que ha carcomido los cimientos de nuestra sociedad, afectando tanto a víctimas como agresores, incluso espectadores. En el entorno escolar donde se espera que florezca el intelecto, el bullying ha hallado un terreno fértil para su propagación exacerbado por las comunicaciones electrónicas. En respuesta a esta oscura realidad, el Estado y organizaciones han desplegado esfuerzos para combatir el acoso en toda su forma. Sin embargo, la verdadera defensa radica en la prevención y en la educación en valores desde la temprana. Rosemary Tapia no solo arroja luz sobre esta problemática, sino también ofrece una guía práctica y conmovedora para educadores, padres, estudiantes y profesionales. Un grito desde el silencio no solo es una obra literaria, es un escudo contra los ataques del acosador. A través de sus páginas se entretenen valiosas lecciones sobre la importancia de la familia, el hogar, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es un llamado a la acción, una invitación a construir una sociedad más compasiva y justa. Únete a la misión de transformación. Descubre cómo el conocimiento y la empatía pueden convertirse en armas poderosas contra el acoso. Porque como sostiene la autora, la información es el primer paso hacia la libertad y el empoderamiento. Es hora de fortalecer la armadura de nuestros niños y jóvenes, incluso de nosotros mismos. Es hora de alzar la voz contra el silencio del bullying.